¿Qué tal amigos de Hantec? Acompáñenme a conocer las funciones de la generadora de nitrógeno de una salida. Primero, encendemos la generadora. Una vez que el indicador se ilumine de color verde, podemos comenzar a trabajar. El botón de las flechas sirve para cambiar las unidades de medida de la presión de las llantas, dependiendo de las especificaciones del fabricante. En este caso, usaremos PSI. El siguiente botón nos permite elegir entre aire y nitrógeno, según los requerimientos de nuestro cliente. Luego, tenemos el botón que indica a la generadora que realice el cambio de aire por nitrógeno. Este botón es un manómetro automático. Cuando lo activamos y colocamos la manguera en el neumático, la generadora calibrará la llanta de acuerdo a los valores que hayamos ingresado. El siguiente botón es para cuando la llanta de nuestro auto está totalmente desinflada. Solo tenemos que elegir con qué inflar, aire o nitrógeno. Con el siguiente par de botones, podemos seleccionar la presión de los neumáticos. En este caso, usaremos 35 PSI. El marcador superior nos indica el grado de pureza de nuestro nitrógeno. Cuando la máquina comience a trabajar, mostrará la presión del neumático iluminando el indicador de color rojo. Los manómetros indican la cantidad de aire y nitrógeno que tenemos almacenada en la generadora. Cuando el nivel es muy bajo, el indicador verde se apagará, por lo que tendrás que esperar un par de minutos para que vuelva a llenarse. Para esta llanta necesitamos una presión de 35 PSI y sustituir el aire por nitrógeno. Retiramos la tapa y conectamos la manguera para que la generadora comience a trabajar. Este indicador muestra el proceso que la máquina está realizando. Y como podemos observar, ha comenzado a sacar el aire de la llanta. Ahora, el marcador de arriba nos muestra la presión que requiere la llanta. Una vez que ha terminado de extraer el aire, el indicador nos muestra que ha comenzado a inflar la llanta. Y listo. Ahora solo sustituimos la tapa con una de color verde para indicar que el neumático contiene nitrógeno. Como la llanta trasera está totalmente desinflada, presionamos este botón para que la generadora inyecte directamente el nitrógeno sin hacer el proceso de intercambio. Listo. La llanta delantera restante solo necesita ser calibrada. Presionamos el botón del manómetro y le indicamos a la generadora que necesitamos 35 PSI. Conectamos la manguera y la generadora primero elevará la presión a 40 PSI y luego la ajustará al valor requerido, que en este caso es de 35 PSI. Y listo. Ahora ya sabes cómo usar la generadora de nitrógeno Hantec en tu taller. Pide la tuya hoy mismo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!